Hoy en día, el trabajo relacionado con el campo es el que realiza la parte de la sociedad menos valorada. Entonces, ante esa realidad, creo que por mucho que cambie el panorama, no creo que vayamos a una autosuficiencia 100%. Para la Villa Campesina es importante desarrollar espacios para aprender y desaprender de nuestra historia como pueblo, de nuestro contexto, de nuestras luchas locales, de nuestras luchas colectivas. Que empecemos a pensar como bioregiones, qué necesitamos, cómo vamos a satisfacer esas necesidades y una organización compleja que viene desde la producción hasta el consumo y todo lo que hay en medio, que es muchísimo. Y desde la red de transición, por ejemplo, a la cuadradota de Néstor, estamos detectando cada vez más la necesidad de no solo fomentar una transición exterior basada en acciones concretas, que son muy importantes y fundamentales, pero también estamos detectando la necesidad de girar un poco también hacia la transición interior, o sea, el cuidado y ese proceso de renaturalización interna que podemos hacer todas las personas, de una sensibilización por lo humano y por las interdependencias que hay en el mundo. En gran medida, muchos de los proyectos agroecológicos por los que yo he pasado y he conocido, se han caído y no han sido sostenibles porque no teníamos la propiedad de los recursos. Y yo ahí, la verdad es que me posiciono en un lugar en el que yo no quiero tener la propiedad de la tierra. No quiero tener tierra. Hay que tener en cuenta otros valores que también dialoguen con ese propósito de buscar la eficiencia, como fuese la justicia social, o incluso una justicia de interés específica, que vaya más allá del propósito del desarrollo humano por el desarrollo humano. Desaprender y aprender a ver el mundo, a construir un mundo diferente. Desaprender y aprender. Desaprender y hablar el mundo. Gracias.